Nos encontramos en los cruces de San Antonio, la avenida San Antonio con la calle Rosa Merino. Esta que es parte del trabajo que se está haciendo acá en la zona de San Antonio. Estamos a espaldas del grifo justamente también del mismo nombre. Algo que nos ha llamado la atención es que se están construyendo las veredas acá en esta zona, pero no se está tomando en cuenta los accesos para las personas con discapacidad. Hay accesos que por ley se tienen que cumplir. Sin embargo, acá hay una gran rampa que, digamos, une la esquina con la vereda. Pero en todo el recorrido de la vereda, hemos visto que, por ejemplo, fíjate acá el desnivel que hay ahí. Y vamos a seguir transitando por esta calle. Esta es la calle Rosa Merino, la cuarta cuadra. Allá delante está esta cancha de Diego de Almagro. Y a nosotros nos ha preocupado porque en la actualidad ya este tipo de situaciones no se tendría que presentar. Es más, nosotros le consultamos a uno de los obreros y nos dijo, no, los vecinos no quieren. Yo digo, pero, o sea, ustedes no pueden hacer lo que los vecinos quieren, sino lo que manda la ley, lo que manda, en todo caso, los planos que se han elaborado para estas obras. Pero, fíjense, fíjense acá, este, acá está, digamos, nivelado. ¿Sí? ¿Cómo le va? Señor, buen día. Estamos hablando sobre la falta, la falta de rampas para las personas con discapacidad. Si no, si no quiere hablar, este, para que nos pregunte. Pero bueno, nos seguimos, seguimos avanzando. Y fíjate acá también, al lado de ese arbolito, hay otro desnivel. Hay otro desnivel. Allá hay otro desnivel. Y a nosotros nos preocupa, nos preocupa porque, ¿cómo una persona con discapacidad va a transitar por este lugar? Si la idea es que justamente estas rampas puedan facilitarles el tránsito a las personas que no pueden movilizarse, por su cuenta, las personas que, digamos, se movilizan en silla de ruedas, nos parece, nos parece que no es adecuado, pero habrá que preguntar también y ver si los planos de repente están así establecidos. Pero, repito, yo conversé la vez pasada con un trabajador y le pregunté, amigo, ¿por qué no están poniendo rampas? No, los vecinos no quieren. Es lo que nos dijo inicialmente. Por ejemplo, acá en esta parte sí hay, hay, este, una, dos, tres rampas que sí se han establecido. Acá también hay una rampa grande. Pero allá en la parte intermedia, digamos, de esta cuadra, hay varias zonas que no se han tomado en cuenta las rampas. Y es preocupante, ni siquiera es preocupante eso, es vulnerar el derecho a las personas con discapacidad de que puedan transitar libremente. Si no hay una rampa, ¿por dónde van a tener que ir? Por la pista, exponiéndose a que cualquier conductor pudiera provocarles algún accidente. Preocupante, lamentable, y a ver si de repente se toman las correcciones respectivas. Correcciones que, lastimosamente, luego cuestan dinero. Dinero que no sale necesariamente del consorcio que está ejecutando esta obra. ¡Gracias!